Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el pango Y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango Y al son de aquella milonga, más que su vida a mis tocas Meditando a que el malevo recordó la canción de su dolor Tango querido, que ya pa' siempre pasó Como mucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas son Tango querido, que ya pa' siempre pasó ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis amores Le hizo perder la tibieza y la pureza de sus amores Pero tu inconstancia loca, me arrebato de la boca Como mucho que se apaga cuando ya ni sabor ni aroma Tango querido, que ya pa' siempre pasó Como mucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas son los ojos Tango querido, que ya pa' siempre pasó ¿Quién entonces me diría que vos te llevarías mi única y yo? Tenía aquella casa, no sé Que suave encanto de la belleza humilde del patio colonial Cubierta en el verano por el florido manto Que hilaba en la cocina la parra y el rosal Si me parece verte la pollerita corta Sobre un banco empinada la punta de tus pies Los bucles despeinados y contemplando absorta Los títeres que hablaban inglés, ruso y francés Arriba doña rota Con panfilo ligero Y aquel Y tiritero de voz aguardentosa Lo daba la función Su ojos se jasiaban Aquellas marionetas Salventaban y bailaban Comprendiendo a forma inquieta La cari de emoción Allá Entre bastidores ridículo y mezquino Claudica el decorado sencillo de tu hogar Y vos en el proseño de un frívolo destino Sos frágil Marioneta que baila sin cesar Arriba doña rosa Dos páfilo ligero Y aquel Y tiritero de voz aguardentosa Nos daba la función Su ojos se expatiaban Aquellas marionetas Aquellas marionetas Salventaban y bailaban Pertiendo a tu alma inquieta La linda Y la dirección Primero La cita lejana de abril Tu oscuro balcón Tu antiguo jardín Más tarde Más tarde las cartas De pulso febril Mintiendo que no jurando Que si Romance de barrio Tu amor Y mi amor Primero un querer Después un dolor Por culpa que nunca tuvimos Por culpa que debimos pagar Los dos Hoy vivirás Depreciándome tal vez Sin pensar que lamento En no poderte Tener el dolor De no saber olvidar Hoy estarás como nunca Lejos de mío Lejos de tanto llorar Fue porque si Que el despecho Te cegó Como a mí Sin pensar que en el rencor De la Dios Cantigaba con fuerza Tu corazón Fue porque si Que de pronto Nos subimos a pensar Que es más fácil Renegar y partir Que vivir sin olvidar Retornan vencidas tu voz Y mi voz Trayendo a volver Con tono de horror La culpa que nunca tuvimos La culpa que debimos pagar Un pedazo de barrio allá En Pompeya Durmiéndose al costado Del torneo Un farol Balanceando en la barrera Y el misterio De Dios Que siempre Era entre él Un ladrido De perros A la luna El amor Escondido en un portón Y los sapos Redoblando la laguna Y a lo lejos La voz De un bandoneón Barrio de tango Luna y misterio Calles lejanas Como estarán Viejos amigos Que hoy Ni recuerdo Que se habrán hecho ¿Dónde andará Barrio de tango Que fue de aquella Juana Arrubia que tanto a ver Sabrá que sufro Pensando en ella Desde la tarde Que la dejé Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te he vuelto a ver Un coro de silbidos allá En la esquina El codillo llenando El almacén Y el dramón De la párida vecina Que ya nunca salió A mirar el tren Hacia Boco Tu noche Barrio Tango Con las chatas Entrando al corralón Y la luna Chafaleando Sobre el barro Y a lo lejos La voz De un bandoneón Barrio de tango Luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Yo he vivido Dando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome destino Y en los charcos Del camino La experiencia Me ha ayudado Por vaquiarme Y porque ya comprendo Que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando Los consejos Que en las cosas Del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe Más que yo Yo anduve siempre En amores Que me van a hablar De amor Si ayer la quise Si ayer la quise Que importa Que importa Si hoy no la quiero Eran sus ojos De cielo El ancla más linda Que ataba a mi sueño Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entro a hacer recuerdos Descuerro Descuerro de mis amores Que me van a hablar De amor Muchas veces El invierno Me ató desde la ausencia A la zona del recuerdo Y yo siempre Me he soltado Como potro Maldomado Por bañero Y porque yo Que anduve Entreverado Rompí Como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo En otra uro No me explique El amor Que aunque tenga Que aprender Nadie sabe Más que yo Yo anduve Siempre En la orquesta Lloró En tu último tango Te ajustaste nerviosa El antipal Y saliste conmigo De aquel baile Más alegre Y más rígida Que el champán ¿Cómo se llama Mi pierro dormido? Te pregunté Y abriendo Tú los ojos Con los labios Sonriendo Respondiste A mí A mí A mí me llama Belenita de oro Si vieras por la vida Estoy tan sola Recuerda Parecía que temblabas Tenían ganas de llorar Tu primer beso Y ya mentía Tu boca La pintada Belenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Están pintados Están pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías No rías que estás mintiendo No rías que estás mintiendo Que anoche Lloró mi corazón Déjame No, no quiero Tus caricias Me mancha La pintura De tus labios Todavía están Frescos De otra cita Si se ve Que recién Nos han pintado Apágame Esa luz Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada No rías Solo con mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Belenita de oro Tú no rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Lloró Tu corazón